Van a hubo anuncios de la Presidenta muy importantes en el área previsional y por eso, y además porque es viernes, con los puños llenos de respuesta llega Valeria Martínez, vale, ¿cómo le va? Bueno, la aleatoria de la moratón es por 10 años más, es decir, va a ser aplicable a diciembre del 2003. ¿Qué lleva esto? Lleva a que muchas personas que al día de hoy no cumplían el requisito de tener los 30 años de aporte, de tal fecha y al... ...utilizando... Podrán también aquellas personas mayores que no tienen ninguna prestación previsional o bien aquellas que tuviesen una prestación previsional, como por ejemplo una pensión o una pensión no graciable que no llega a la mínima de ley de 2.757 personas. Y como dijimos, va a tratar de cubrir y poder dárselas a aquellas personas que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad social. El campo de gente a la que va a afectar es más o menos cuántas personas. Estamos hablando que estiman que va a ser 474.000 personas las que podrían estar jubilándose y presentando el trámite de moratoria ante la ANSES. Cabe recordar que ANSES ya se ve en mi estudio el asesor... Arroba jubilante.